¿Cómo están? Buenos días. Esta mañana en Puente Argentina hablamos de las madres online, esto de la obsesión de algunas mamás por controlar a sus hijos a toda hora en tiempo real. Hablamos con nuestro licenciado, nuestro psicólogo Mauricio Girolamo y esto nos decía. De alguna manera si nos paramos un poco en la esfera social, hay una situación de inseguridad muy importante y hay una situación de violencia y de roce social, por lo tanto creo que estamos un poco más, entre comillas, paranoicos, podemos llegar a decir. Pero esto de poner cámaras en la casa y para cuestiones que tienen que ver con la seguridad. El tema es cómo se usa esta tecnología y cómo a veces se transgrede de cierto punto. Digo, poner cámaras para controlar qué están haciendo los hijos y cómo de alguna manera se puede interactuar con esos hijos, porque incluso con la tecnología se puede llegar a interactuar, mandar algún mensaje, poner música, etc. Entonces es como bastante particular esta situación. A ver, yo creo que es un miedo, yo no pondría quizás tanto la palabra obsesión, yo creo que es un miedo exagerado y por lo tanto hay una tendencia a querer tener todo controlado. Y además, creo que además del control, hay una suerte de tranquilidad de decir, bueno, yo de alguna manera me mantengo en vínculo con mi hijo. Creo yo que eso no es real. De alguna manera, imaginemos un chico que constantemente sabe que está siendo visto, que está siendo controlado por su madre. Hay una pérdida de espontaneidad. La confianza es un factor en el cual hay que ir desarrollándolo. Uno tiene que ir chequeando en los hijos cómo están, cómo llegan, cómo se divierten, si hay algún tipo de conducta que no es típica, que está aislado, que está muy agresivo, que está muy irritable. Ahí podemos empezar a dudar de algo, pero no podemos empezar con el factor de desconfianza de entrada. Y principalmente con respecto a los hijos, uno tiene que desarrollar una dosis de confianza gradual y progresiva para que ellos vayan sintiendo que decir, yo puedo manejarme solo. La verdad es que nadie nos enseña a ser papás, ¿no? En definitiva, uno hace lo que puede o lo que mejor le sale. Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, es importante también ir generándoles a ellos su propia confianza. Esto es un aprender diario. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, nos vemos en el 7. ¡Gracias!